Bueno, les vamos a contar que moradores del sector de la Kennedy en el norte de Quito solicitan a las autoridades competentes el arreglo de una de las principales vías de la zona. La comunidad aseguró que hace un mes y medio esperan que se concluyan los trabajos en la calzada. Una profunda zanja se formó en la avenida El Morlán, con la intersección de la calle Rafael Bustamante. Según mencionaron varios vecinos, el problema se produjo tras unos trabajos de alcantarillado realizados en el sitio, los cuales lastimosamente no se concluyeron en ese momento, ocasionando el daño de la calzada. Con la excavadora hicieron el hueco, algún tipo de arreglo, pero posteriormente se ha ido cediendo con la lluvia. No dejaron puesto el pavimento. Hemos llamado a la empresa, pero la empresa dice que ya vienen a reparar, pero no se acercan en absoluto. Conforme pasan los días, el inconveniente se agrava, a tal punto que la comunidad decidió colocar hasta paraguas viejos como advertencia. Ahora con la etapa invernal, las lluvias perjudican el pavimento, entonces se debería dar solución para evitar accidentes de tránsito. A diario se producen accidentes, pues uno de los carriles está totalmente obstaculizado. De hecho ya un carro prácticamente se topó ahí cuando había menos socavón, pero ahora está muy peligroso. Un vecino me comentó que lo atendí, me dice, ay vecino no pude dormir porque en las noches sintió, obviamente estaba todo oscuro, estaba todo solo y transitamos los carros con más velocidad. El temor de la comunidad es que pronto la vía quede interrumpida. Los propietarios de los parqueaderos cercanos tienen dificultades para ingresar con sus vehículos. Siempre se demoran eso, a veces hasta semanas, venir a arreglar y meses. Y con las lluvias se agrava más porque se afloja más el pavimento y se cae por pedazos. Los dirigentes barriales esperan que una vez expuesto el problema a través de TBC en la comunidad, la ayuda llegue de inmediato para el sector de la Kennedy, ubicado en el norte de Quito. Informó Sofía Vintimilla.